...cinco estrellas. Cada una tiene un color diferente. Les... les hice... ¿Qué les pusiste? ¿Les pusiste el número? ¿Les enumeraste cada una? Les enumere a cada una. ¿Con qué número está? ¿El uno? El uno, el dos, el tres, el cuatro, el cuatro y el cinco. Muy bien. ¿Y qué les pusiste ahorita? Eh... Cada una. ¿Va a salir juntas o cada una va a salir de una en una? Cada una va a salir de una en una. A ver, enséñanos cómo lo haces. ¿Y pones reproducir? Ajá. Mira, qué bien. Profe, ¿puedes ir al baño? Sí. ¡Muy bien! Perfecto, mi amor. Ay, voy a salir de la carnita. Profe. Sí.